Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están todos? ¿Cómo andan Laios? ¿Miren dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? La pregunta. Estamos en la Capital Federal, en Buenos Aires. Hay un evento hoy donde se junta, como siempre, la conectividad boliviana a mostrar sus platos típicos, sus danzas. Pero que ustedes ya saben, ¿no? Que es normal para nosotros los que estamos acá que nos gusta este tipo de contenido. La cuestión es que yo vine a hacer una despedida porque me voy de Buenos Aires, me voy de Argentina, me vine con la nave que está acá, Tinku. Mira, esto lo voy a mostrar. Les propongo un objetivo y es el siguiente. Como voy a recorrer los nueve departamentos, sí, como vamos a recorrer los nueve departamentos de Bolivia, quiero preguntarles a eso, a los bolivianos, ¿qué dicen que tengo que ir a recorrer? ¿Qué no me tengo que perder de Bolivia, de cada departamento? Así que vamos a meterle y a ver si encontramos a gente de los nueve departamentos para que nos digan qué hay que recorrer. Estamos con Fernando, que es de Subrio. No venga, Fernando, preséntese. Sí, sí. ¿Cómo anda usted? Bien, bien, bien. ¿Cuánto hace que está acá en Argentina? 30 años. 30 años. Sí. ¿Pero vas a ir o para allá? Voy seguido, voy cada dos años, un año. Y dígame, ¿qué tengo que recorrer y qué no me tengo que perder de Sucre cuando vaya? Mira, hay muchas cosas como para no perderse. Tienes que recorrer la Casa de la Libertad. Es la... ¿Tipo un museo? Museo, pero ahí se dio el grito libertario de América. Después, tienes que recorrer unos 60 kilómetros, que está la cultura de Sucre, que es Tarabuco. Ahí está el baile, creo que es de Puglia, de Tarabuco. Sí, bueno, yo soy de Tarabuco. Ah, sí, o sea, usted sabe bailar con los... Perfecto. ¿En serio? Sí, pero ahora no te puedo bailar, tengo que... No, 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 no hace falta. Y la gastronomía, ¿viste? Ah, la gastronomía. ¿Hay algo específico ahí en Sucre? Sí, el mondongo. ¿Mondongo? El chorizo chuxaqueño, sí. Ah, mirá qué bien. Hay picante, hay de todo, ¿viste? Hay platos típicos que uno no se puede perder. Romeri me dice, de Oruro. Sí. Escúcheme, le voy a contar de qué se trata este video. Me estoy yendo a dar la vuelta y voy a recorrer los nueve departamentos. En moto me voy. ¿Qué tengo que recorrer en Oruro? Necesito gente que me diga... Las aguas termales de capachos y obrajes. Es unido lugar para ir a conocer. Sí, voy con la moto, llegaré. Sí, no están lejos. Es un kilómetro. Se va a hacer el teleférico, la Virgen de Sacabón. A la Virgen de Sacabón. A la Virgen de Sacabón. ¿Cuántos están acá en Buenos Aires? Casi 30 años. ¿No pudieron volver nunca? No. Ah, bueno, gracias. Muy amable. Bueno, estamos viendo detrás está el ritmo de la morenada. Un ritmo que no pude mostrar nunca en el canal. Pero bueno, ya vamos a tener la posibilidad de verlo exclusivamente allá en Bolivia. Miren qué bonito, podemos verlo bailando, los chicos ahí. ¿Cómo te llamás? Maris. ¿Dori? Mi abuela era de Santa Cruz de la Sierra. Ah, mirá, tenés origen ahí boliviano. Boliviano, sí. ¿Te gusta la morenada? Me encanta, me encanta. Todos los años... ¿Caí, viento, venís? Vengo, vengo, sí, sí. Escuchame, ¿y conoces Santa Cruz? No, tengo que ir a conocer. ¿Tienes que ir? Tengo que ir a conocer. Dicen que es igual que Buenos Aires, Santa Cruz. Es muy linda, es muy linda, es una ciudad muy linda, muy grande. Shopping es enorme, así que bueno. Bueno, gracias. No, por nada. De cuantos, Mariana, estoy yendo a recorrer los nueve departamentos en moto. Me estoy yendo ya, el miércoles. Así que me tenés que decir, ¿qué tengo que recorrer en La Paz? Copacabana. Copacabana. Lo mejor, lo más lindo. La isla movible. Ah, mirá, mirá. Son todas las totoras hermosas. Bien. Comete una buena trucha en la isla flotante. Ay, mirá, mirá. ¿Cómo es tu nombre? La trucha de la casa en el momento. Me la conoce, una fresca. Fresquita, fresquita. Bueno, y ahora tenemos alguien de Cochabamba. Beatriz, la señora Beatriz me dice que tengo que recorrer. ¿Qué parte? Beatriz y acollo. Quilla collo. A la virgen de Cupiña. Bien. Y ahí los platos típicos. ¿Qué puedo comer, Cochabamba? Chicharrón, picante de pollo, piquen macho, sopa de vainilla. Variedad. Variedad, mirá, 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 aparte es con orgullo, le va sacando pecho. Chicharrón, piquen macho. Muy bien, muchas gracias. Gente, enganché alguien de Tarija. Vamos, vamos para verla, Vero. Mirá, Verónica, tarigenia. No te voy a hacer baila cueca, Tarija, ¿no? Pero más o menos, ¿no? Pero ya sabes, a la virgen. Sabes. Sabes, por todo, ¿no? Sabes, pero escuchadme, me voy a recorrer los nueve departamentos de Bolivia. ¿Qué no me tengo que perder, Tarija? Churrito. ¿Qué lugares, qué lugares? No, qué comida. No, no sé, hay muchos lugares. Decime uno por lo menos. Churrito, San Lorenzo, La Campiña, el Puente San Martín. Hay muchos lugares, bueno, listo, es igual estoy agendando todo porque me voy armando el recorrido. ¿Y qué puedo visitar en su que cuando vaya? A la huella de dinosaurios. Después, la Casa de la Libertad, donde está el primer grito de libertad de Latinoamérica. Podemos apreciar que parte del evento de la gastronomía. Por supuesto, mirá. ¿Ves? Tenemos el pollo al brote, el charrón de cerdo, los tamalitos. Ya qué lindo. Todos los puestos que se ven ahí. A ver qué más hay, a ver qué están comiendo. Vamos a pedirle a los pancitos típicos también. Miren lo que son estos platazos. Chicharrón, ¿no, madre? Chicharrón. Acá, mirá. La chipapa. Y esto, charqui. Charqui, mirá. Cabeza de corderos. Platos bien típicos de Bolivia. Mirá cómo está trabajando ahí la señora. Qué bonito, qué bonito. No encontraba gente de pan, pero apareció Andrea. No puedo creerle, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Gracias. Un gusto de conocerte. Igualmente. Te cuento, Andrea, estoy yendo a recorrer los nueve departamentos en moto. Sí. Y vos me tenés que decir qué tengo que ver en Pando, qué no me tengo que perder. El paseo Junín de nuestra querida Cobija está el paseo de porvenir y recorrer obviamente las hermosas plazas de nuestra querida Cobija, como es nuestra catedral, nuestra señora del Pilar. ¿Comidas hay un plato típico, hay algo ahí? Sí, tenemos el kepi, tenemos la farofa, el majadito, como tenemos en los tres departamentos. Entre muchas cosas más que hay que desgustar. Tenés que ir al mercado central donde podemos degustar el masaco y todos los platos exquisitos del hermoso, mi hermoso departamento que es Pando. Bueno, me están dejando pasar a grabar la Moli. Moli es de Beni, Veniana. ¿Qué tal, Moli? ¿Cómo estás? Aquí estamos mostrando toda la gastronomía del oriente boliviano. Hemos hecho patasca, majadito, batido, asadito y pacumuto. ¿Qué no me tengo que perder cuando vaya a Beni? ¿Qué lugar tengo que conocer? Los puertos, los puertos, como hay ríos, entonces hay puertos, hay la gastronomía ahí, hay chicharrón de pescado, chicharrón de pacú, de cola de lagarto, esos lugares no te tienen que perder. Es carretera muy linda, puedes poder llegar ahí. ¿Esos son lugares para recorrer? Entonces, cuando vas a Beni, el puerto. Cuando vas a Beni, es un lugar hermoso turístico. Gracias. Cuando ser Bolivia, te a pedacito. Eso, gracias. Qué amable. Gracias a ti. ¿Y estos locos quiénes son los que vienen con la bandera? ¿Qué dice? León, un viajero a la Vuelta a Bolivia. ¿Qué hace? ¿Pero qué vienen con la bandera? ¿Fan Club? Aparte, mirá. ¿Cómo le va? Bien, todo bien, León. ¿Qué dice? Bien esa bandera que hicieron. ¿Está pintada a mano? ¿Cómo es? Todo artesanal, ¿eh? No, es para la moto. Claro, exacto. El mismo trabajo que tiene hecho la moto. Mirá, bueno, acá tenemos a la moto. Patrice, también a la Lion. Kawali. Wow, boludo. El parático. Y acá atrás también hay otros más. Ya tenemos a Abby, a Rubén de la Ferrer. Lo tenemos. Y otros que han pasado ya se han ido. Y ahora estamos con una personalidad emblemática. Lo tenemos al señor Eduardo, que él me invitó también a su forma de radio. Así que va a ser una evolución también con Edu. ¿Cómo anda, Edu? Un gusto, Eduardo. Un abrazo verte nuevamente. El día de ayer estuvimos en el programa de Bolivia al Aire. Sabiendo que soy el Potosí, quiero saber qué tengo que recorrer cuando vaya con mi moto. ¿Qué no me tuvo que perder Potosí? Bueno, Potosí tiene muchas cosas. Primero, el Cerro Rico de Potosí. Si vas al departamento, a la ciudad de Potosí, el Cerro Rico de Potosí. El Salar de Uyuni, que también está en Potosí. Después, la Casa de la Moneda, que está en el centro de Potosí. Ahora, yo le decía a León, cuando estuvimos en el programa, tiene que ir a conocer el lugar donde nació el presidente, el primer presidente de la República Argentina, Cornelio Saavedra. Está en la provincia. La provincia se llama Cornelio Saavedra y el lugar exacto se llama Betanzos. El primer presidente se iba desde la Junta en ese momento, cuando se estaba llevando adelante lo que era la Revolución de 1810 acá en la República Argentina. Pero ahí nació Cornelio Saavedra. La taza, me tiraste de acá. ¿Cómo te me hiciste el video? Tiene que ir, tiene que ir a León. Después tiene que ir a Ayohuma. ¿Cómo es eso? Ayohuma. Ayohuma, así. ¿Qué lugar es ese? Es el lugar, el pueblito, donde Manuel Belgrano dejó la primera bandera de la República Argentina. El creador de la bandera, quien es Belgrano. ¿Esto está en Potosí? En Potosí. ¡Wow! Ese lugar, después la bandera, bueno, se fue llevado a un museo en Sucre, ¿no? El Chuquisaca. Pero en definitiva tiene que conocer dónde estuvo refugiada, dónde estuvo guardada, dónde estuvo cuidada la celeste y blanca. Hay muchísima historia en Potosí. Mucha historia. Y aparte, es parte de la primera etapa del recorrido, porque yo entro más o menos por esa zona. Voy por Villamonte, por Chacuiva. Claro. Estamos acá en Avenida de Mayo, Plaza de Mayo. Estamos acá a metros de lo que es prácticamente el Río de la Plata. ¿Por qué se llama Río de la Plata? Porque la plata lo traían de Potosí y pasaba por acá, por este río. O sea, Potosí tiene una historia muy linda, muy grande, enorme, porque prácticamente fue la cuna emblemática de lo que fue en esos momentos la riqueza, no solamente de Bolivia, de toda Sudamérica. No se tiene que conocer. Hay un montón. Hay un montón. Hay para servir de un montón en Potosí. Hay muchísimas, hay muchísimas. Las iglesias, los templos, las minas. Las minas, en este caso estamos hablando del Cerro Rico de Potosí. Se extraían minerales, la plata, el estaño, el cobre, muchos minerales. Y otro lugar, Borico, de Potosí, le voy a recomendar. Tienes que ir a las aguas termales. Vos tenés que ir al Ojo del Inca. El Ojo del Inca está ubicado ahí, cerca a lo que es Tarapaya, en Potosí. Está prácticamente a unos kilómetros de lo que es la ciudad. Y vos entras, el agua está hirviendo. Son aguas termales, usted entra, está hirviendo el agua. Pero hay lugares donde sí te puedes entrar. Y la verdad, para la salud, lo mejor. Y a mí que voy a ir en moto me da venir bárbaro. No, te vas a un jacuzzi natural. Sí, gracias. Saludito para acá, para el San Simón, Argentina. Gracias, Leo. Bueno, suerte. Gracias. Los Zungas ya fuiste. Los Zungas fui, a ver, ¿cómo es tu nombre? Daniel. Daniel, bueno, estamos con Daniel Paseño. Daniel, decime que tengo que recorrer de La Paz. Voy en moto, voy en moto. Vas en moto, te vas a Copacabana, la Isla del Sol, Iwanaku, te vas a Los Zungas, Urrenavaque, que también es un lugar trópico, sí, pertenece a la ciudad de La Paz. Ah, pensé que era Beni. No, es trópico, no, no. Ah, mira vos, casi meto la pata. Todo el lugar, sí. Por el lado de Río Abajo también podés recorrerte ahí. La Muela del Diablo. La Muela del Diablo. La Muela del Diablo. Me gusta, para la moto suena lindo, ¿no? Y la Cumbre. Lillimani, hay mucho para recorrer en La Paz. La Zorata es una buena también opción para el lugar turístico. Es un lugar de valle donde hay vinos. Tienes que comerte la chirimoya. La chirimoya, el provee también. El Patales, sí. Y un saludo para toda Bolivia. Te queremos desde acá de Buenos Aires. Un saludo. Bueno, gracias, sí. Gracias. Muchas gracias, hermano. Estamos viendo que están los caporales acá, chicos. Miren lo que es la fiesta de caporales. Gran baile, bellísimo baile. ¿A quién de Bolivia le queremos dar saludos? A mi hermana, en La Paz vive. ¿De dónde La Paz? Sí, vive en La Paz. ¿Cómo se llama tu hermana? Marisol. Bien. Mirá, le voy a decir que vea para que me crea, porque ahí la capaz no me cree. Gracias. Bueno. Saludos. Que te vaya lindo, cuídate. Estoy haciendo por un buen camino. Me encanta cómo estás ahora. No hay que ver con lo que te conocí. Yo te conozco desde que... A siempre te voy a mandar mensajitos. Cuídate. Gracias, mamá. No te vaya lindo. Gracias, Gina. Chao. Bueno, acá estaba Marlene. Marlene es una Lions. Me encanta porque ella siempre estaba comentándome. No la conocía. Y acá se me presentó a mi hijo. Soy Marlene. Y bueno, yo ya la conozco porque veo siempre sus comentarios. Así que la quería entrevistar, pero no quería salir. Así que le dije que por lo menos le mande saludó a alguien. Me fue muy contento de encontrarme al público. A los acompañantes, como le digo yo, ¿no? Porque no siento que sean seguidores. Siento que son acompañantes. Como compañeros de una aventura. Así que le doy gracias a todo por eso. Y va a aparecer otro personaje también muy conocido del canal, que es Eugenia. ¿Cómo le va a seguir? ¿Todo bien, Leo, acá en este evento? Si vas a La Paz, bueno. Primero el teleférico, que ya lo ves y visitaste. El altiplano boliviano importante. Si vas a estar para Los Todos Altos allá, andate a Los Cementerios el Día de Todos Altos. Uy, qué buena estaría eso. Andate, muy recomendable. Es una cultura, es una tradición, una costumbre muy distinta que tenemos el Día de los Disjuntos. No te lo cuento más, anda a vivirlo. ¿Qué ha agendado? Andate a la Ciudad del Alto, que puedes ir al Chacaltaya. ¿Y todo eso lo pasa con la moto? ¿Llega la moto? Sí. ¿Llega la moto? ¿Llega la moto? ¿Llega la moto? No sé si, agarré, me agarré. ¿Qué una? Bueno, mandate, hay muchísimos puestos, están todos los departamentos. Me comí la Salteña y me decombraron un chicharrón. Acá dejamos, bueno, el canal de Larrecito para que le vayan a dar una saludada, si quieren. Mirá qué bonito se ve, mirá qué lindo con los colores. Esto es morenada, morenada. Guau, qué hermoso. Medio tóxico, la verdad. Siento que el movimiento quedó en la que va acá, pero no, 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 en serio. Muy bonito. Se ve muy lindo, mirá. Nos vamos a chayar la moto, porque el León viajero se va para Bolivia, ¿eh? Esta es la ceremonia de la chaya. ¿Para qué es la chaya? Para que te vaya bien, para que la Pachamama te acompañe, para que todos los espíritus de nuestros ayus, de todo lo que es la Pachamama te acompañe y te siga por todo el camino que vayas, ¿dale? Ahí viene la chayada, dale, dale, dale. Vamos, vamos, que nos vamos a Bolivia. Ahí me están chayando la moto. Esto significa que voy a tener suerte, que me va a ir bien. Mirá, ahí va. Gracias. La rueda, la rueda principal, mirá. Eso, vamos, que sea Bolivia, vamos. Bueno, gente, ya tengo los nueve departamentos. Yo siento que alguno que otro hizo trampa, vieron que me dijeron algo y me hicieron entrar en duda, pero ya tenemos todo grabado. Así que espero que no se hayan equivocado. Si ustedes tienen lugares para que yo recorra, me los pueden dejar en los comentarios. Si me leo, si venís acá, conoce tal cosa. Déjenme en los comentarios porque queda todo anotado. Está todo ahí. Así que, bueno, espero que lo disfruten. La verdad que va a ser un esfuerzo muy grande este. Voy a tener que darle duro, voy con la moto y meterle cuerpo, meterle cuerpo. Así que espero contar con todos ustedes y que la pasemos lindo porque lo hago por todos ustedes esto. Así que, nada. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, laio. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.